Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos de Desde la Cancha Perú? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas y cordiales, muy buenos días, ¿ah? Siendo las 7 y 56 de la mañana, nos encontramos aquí en el Estadio Maitacapac para poder llevarles a ustedes el encuentro entre las escuadras de El Olivar y Social Pacífico. A partido válido por esta fecha 4 de la Liga Distrital de San Martín de Porres. Somos desde la cancha, la pasión echa emoción, te pido que compartas la transmisión, que dejes su like, que dejes su comentario. Partido con cierto retraso por el momento, porque era un partido que estaba pactado para las 7 y 45, pero bueno, hay un retraso ya de 11 minutos en lo que va el encuentro. Somos desde la cancha, la pasión echa emoción, y hoy nos encontramos con las cámaras de Jorge Gallegos y con el relato del buen Kenneth Garrido, quien se presenta de la siguiente manera. Kenneth, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas y cordiales, muy buenos días. Perdón yo pensando que son las tardes, mi estimado Kenneth Garrido. Bienvenido a este emocionante y bonito partido entre las escuadras del Olivar y Social Pacífico. Muy buenos días para ti, Iván Alcántara. Muy buenos días también para toda la gente que ya se viene enganchando a esta transmisión, aperturando a una nueva jornada de domingo aquí en la Liga Distrital de San Martín de Porres. El día de ayer estuvimos con dos partidos, ¿no? Mi estimado Iván Alcántara. Y, por ejemplo, entre lo más resonante de la fecha, se le acabó el invicto a Boca, mi estimado Iván Alcántara. Y por goleada, y por goleada. Así es, así que creo yo de que todo lo que se viene en la Liga es mucho mejor a lo que ya hemos visto, mi estimado Iván Alcántara. Y hoy, arrancando temprano aquí en el campo deportivo del parque, del parque zonal Maita Capac. Entre, en este duelo que estará enfrentando a el Olivar y a Pacífico, ¿no? Le mencionaba ahí al delegado del Olivar que a ustedes sigue, ustedes siguen tan premiados por la hora, ¿no? Porque siempre jugando temprano. Y, bueno, arranca entonces el partido. Arranca y juega de derecha a izquierda el equipo del Olivar. De izquierda a derecha el equipo de Social Pacífico. Avanza ahora Spinoza el balón en profundidad buscando labrando. Bien, en el fondo el partero Fernández que sale ahora por el carril izquierdo para que progrese Pacífico, para que avance ahora por el carril izquierdo. El que recibe por ahí es el jugador Sánchez. El rechazo en profundidad, el balón ahora es para que lo corra Chichy. La pelota es que se pierde por el costado para que mueva ahora la gente de Pacífico. El que va a sacar el lateral es el jugador Chichy. De manos, el que se aproxima por ahí es Spinoza. La pelota viene para él. Spinoza que aguanta. Estaba Brandon Nemes para recuperar. Acusa la falta ahí. El buen Brandon y el balón que se va a jugar desde una táctica fija y un false. Hay que llamar a Terra Médica Iván Alcántara. Médicos y ambulancias al servicio de tu salud al 929-678-286. Terra Médica y mi estimado Kenneth Garrido. También saludamos a Ferretería Libertad. Venta por mayor y menor de materiales de construcción, alquiler de retroexcavadora y ferretería en general. Ubícanos en Avenida Colectora, Manzana A5, Lote 52. Urbanización de Sol de Carabello, primera etapa. O también podés llamar al 992-835-994. Ferretería Libertad. Puntualidad, garantía y seguridad. Y un saludo de IAPA para la familia Obando, que está enganchada a la transmisión. Un saludo entonces para la familia Obando. Habrá tiro libre, táctica fija desde la mitad de la cancha para que mueva el equipo del olivar. Va a caer el balón al área seguramente. El que espera por ahí es Brandon. También está Medina. El balón en profundidad. El rechazo de la gente de Pacífico. El que recibe por ahí es Espinosa. Que aguanta y va hacia adentro. Espinosa, la falta era justamente de Medina. El jugador con la calzaquilla número 24. Juega rápido ahora la gente de Pacífico. El que la tenía por ahí era Ibañez. Sin embargo, pide que haya balón quieto el árbitro. Y es así como se ejecuta el balón ahora es de Ibañez. Ibañez hacia adelante para encontrar a De La Cruz. De La Cruz que aguanta la marca. Falta nuevamente. Si vamos a cobrar falta por cada contacto, mi estimado Iván Alcántara, va a estar difícil la situación. El balón es para Sánchez. Sánchez para encontrar ahí a Rojas. Rojas ahora por el carril derecho para que el que la pida por ahí sea el jugador Ángeles. Nuevamente falta. Sanciona el árbitro. Y desde el costado tendrá que ejecutar el tiro libre. La gente de Pacífico somos desde la cancha. La pasión echa emoción. El que va a jugar por ahí es Ángeles. Ángeles para encontrar a Rojas. El que va a recibir ahora es Sánchez. Sánchez que seguramente va a jugar por izquierda. Y así lo hace con el jugador Chichi. El balón es de Sánchez. Sánchez para meter el cambio y para encontrar aquí Ibañez. Ibañez que va a progresar por el carril central. Equivocaba el pase. Y ahora el que se viene es el jugador Espinosa. Falta sancionó el árbitro. Cuando iba hacia adelante Espinosa. Fue con todo el jugador Rojas. Para mí tocando la pelota. Sin embargo el juez principal entendió. De que había sido pelota y jugador Iván Alcántara. Bueno para mí no hay falta en esa última mi estimado. Quienes Garrido. Pero bueno es lo que cobra el árbitro en el compromiso. Foul peligrosísimo. Para el cuadro. Para el cuadro del Olivar. Que busca en esta oportunidad el primero del encuentro. Y te digo sacan las cámaras aquí en la tribuna. Para grabar lo que puede ser el primer gol de la jornada. El que le va a dar por ahí. Es el jugador Espinosa. Le va a pegar Espinosa. Para sacar el centro Espinosa. El rechazo de Ángeles a medias. Le queda el balón a Brandon. Brandon hacia atrás. El que la tiene por ahí es Medina. Medina para darle. Muy bien estaba ahí el jugador Román. Ahora el rebote favorable para el Olivar. Que va para adelante. Estaba Bin Sánchez ahí. Para que salga jugando por el carril izquierdo. El equipo de Pacífico. Ahora sí Sánchez con el balonazo. Pero el balón ahora va a reposar en el poder de Tuesta. El portero del Olivar. Que ataja con la cazaquilla número 3. Una de las particularidades de esta liga. Ojo porque se viene ahora el Olivar. Por el carril derecho. Para que progrese. Por aquí Loyola. Loyola es el que la tiene. El balón hacia adentro. Para encontrar a Flores. Flores que amaga. Y sale hacia su izquierda. Flores para filtrar el pase. Buena pelota. Ay, ay, ay. No confió en primera instancia el buen Brandon Nemes. La pelota se le pierde por la línea de fondo. Habrá saque de meta ahora para Pacífico. Del cual se va a encargar el portero Fernández Iván Alcántara. Intenta el cuadro del Olivar, ¿no? Por ahora ya llegando al minuto 5. Tome usted, mis hermanos, Kenneth Garrido. No hay ningún problema. Ya llegando al minuto 5. Siento yo que ligeramente está mejor posicionado en el terreno de juego el cuadro del Olivar, ¿no? Jugando prácticamente en el área de Social Pacífico. Buscando generar las opciones claras de peligro, ¿no? Vamos a ver cómo continúa el juego. Cómo se termina distribuyendo este balón. Pero por ahora, un poco por encima del cuadro del Olivar. Agradeciendo a Hotbeck, amigo deportista. Alcance tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100%. Algodón de Hotbeck. El placer de hacer deporte. Cuidado porque recupera el Olivar. Y avanza con Medina por el carril izquierdo. La marca por ahí es de Rojas. Medina que se pone de frente. Medina para sacarse a Rojas. Bien plantado por ahí el central, el número 6. Que salió lejos de su posición. Pero que ganaba bien ese balón dividido. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. El balón ahora viene para Medina. El que quería también era Espinosa. El rechazo va a ser de Sánchez. Falta. Le cobraban por ahí a Espinosa. Desde el fondo va a jugar el equipo de Pacífico. En los pies del juego de Rojas. Ha quedado sentido por ahí Sánchez. Es por eso que aún hay acciones paralizadas. Hay que agradecer a nuestros amigos de Footplay. Ya que es una web y una aplicación. Que te permite organizar campeonatos, ligas y torneos de fútbol. Ya lo sabes. Descárgalo ya mismo en Play Store y en iOS. Ojo porque se viene Pacífico. El balón viene para Ángeles. Por el carril derecho Ángeles. El lateral que siempre se proyecta hacia el ataque. Ahora el balón fue demasiado largo. Desde el costado va a jugar el equipo del Olivar. Jugará de manos el Olivar con el jugador. Me parece que es Sánchez, ¿no? El capitán del equipo. Ojo porque recuperaba por ahí el equipo de Pacífico con De La Cruz. De La Cruz hacia adelante. La pelota viene. Ay, ay, ay. La perdía. La perdía por ahí. El jugador Soto. Ahora falta. Esta era lo que cobraba finalmente el árbitro por ahí. El que va a rechazar por ahí es el jugador Jesús Sánchez. Hoy una ausencia importante en el Olivar. La de Piero Moretti. Seguramente lo tendremos en el banco. Habitual titular. En el equipo del Olivar había falta. Ahí a favor de Pacífico. Que progresa ahora por el carril izquierdo. El que avanza por ahí es el jugador Espinosa. Y ve Espinosa por habilidad. Espinosa se mete al área. La pelota que se paseó por todo el área chica. El que llegaba y estaba al acecho era Soto. Hemos estado cerca. Más cerca que nunca del primero. Mi estimado Iván Alcántara. Se ha salvado el Olivar. Así es, Kenneth. En esa última acción era muy buena. Era muy bueno el pase por parte de Espinosa. Por la banda izquierda. Sacó el centro. Pero Soto no llegaba. Para empujar ese balón. Hasta ahora la más clara del partido. Y para mí la primera llegada contundente del cuadro de Pacífico. Que de a pocos viene posicionándose en el terreno del juego. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Comparte la transmisión. Deja tu like, deja tu comentario. Para que más usuarios se enganchen a la señal potente de transmisiones deportivas. Desde la cancha Perú. Así es. Desde el fondo mueve Tuesta. Tuesta por el carril derecho. Para encontrar al Ogiola el balón en profundidad. Finalmente era de Quiroga. Ahora el que va a luchar es Medina. Solo contra el mundo Medina. El que hacía ahí la cortina correspondiente. Era el jugador Flores. La pelota abandona el terreno del juego. Por la línea de fondo. Y justamente desde el fondo moverá el equipo de Pacífico. Que jugó con Flores. El balón está en juego. Para que salga ya a presionar Medina. Desde el fondo va a jugar Flores. A ver, el balón está en juego me parece. O finalmente cobraron falta. Bueno. Desde el fondo va a jugar el portero Fernández. Me parece que finalmente se sancionó falta. Largo Fernández. El que recoge por ahí. Es el jugador Loyola. Loyola hacia adentro para encontrar a Brandon Nemes. Brandon Nemes ahora para asociarse con Flores. La pisa Flores y retrocede todo. Para que mete el cambio de frente. Sin embargo estaba de la cruz ahí. Al acecho de la cruz. El balón ahora lo tiene Ibañez. Progresa Ibañez por el carril central. Sin muchas opciones. Trataba de filtrar el pase. Bien plantado en el fondo estaba Marín. Sale ahora el equipo del Olivar con Brandon Nemes. El estandarte de este equipo. Ahora el que la tiene es Espinosa. Sobre el círculo central de Hotbeck. Para que progrese el equipo del Olivar. Espinosa que avanza. Medina que estaba en fuera de juego. Se pierde. Se pierde la jugada. Ahora porque sanciona el juez principal. El fuera de juego mi estimado Iván Alcántara. Me parece que es oportuno vender una mi estimado Iván. Es momento mi estimado. Kenner Garrido también le agradece a sus amigos de Hotbeck. Amigos deportistas. Alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100%. Algodón de Hotbeck el placer de hacer deporte. Y también a Ferretería Libertata. Venta por mayor y menor de materiales de construcción. Alquilar de retroexcavadora y ferretería en general. Ubícanos en Avenida Colectora. Manzana a 5 lotes 52. Urbanización de Sol de Carabello. Primera etapa. O puede llamar al 992-875-994. A Ferretería Libertad. Puntualidad, garantía y seguridad. Ojo porque se viene el equipo de Pacífico. El balón al centro para Soto. Ahora el que la tiene desde la cruz. El zurdo para pegarle. Ahora la pelota venía por ahí. Finalmente. Cobraron falta. El balón era de Román. Y desde el borde del área va a tener un interesante, interesante tiro libre el equipo de Social Pacífico. Ha quedado muy sentido por ahí, Román. Había arrancado mejor el Olivar Mésimo Iván Alcántara. Pero son minutos en los que vemos mejor al equipo de Pacífico. Sí, por ahora el cuadro de Rosado viene teniendo mejor juego aquí en el terreno de juego. Me encanta su luz. Bueno, lo voy a pintar de ese color también el pelo. Ah, mi Cibado. Qué negarido. ¿Qué le parece? ¿Queda o no queda? Y lo más curioso es que vino a alentar a Pacífico. O sea, que quizá tiene que ver con eso, mi estimado Iván Alcántara. Ojo, porque el que está parado para darle por ahí es Ibañez. También se aproximó el jugador Soto. Le va a pegar Ibañez seguramente el zurdo. Está para el arco, Iván. No, ese es arco, Kenneth. Tranquilamente. Yo no centro. Ayúdame frente al arco. Bueno. ¿El arquero está regalando su palo? El portero que cubre su primer palo. Ahora, te digo, cuatro elementos en barrera. Y no sé si haya la distancia correspondiente. Ojo, porque se fue Ibañez. Ahora me parece que el que va a ejecutar es el jugador Espinosa. Para darle por ahí a Espinosa el balón al área. Ni centro ni remate. La tomó con cierta facilidad el portero que se apuraba después para salir. Y por eso recupera el equipo de Pacífico. El que la tiene por ahí es Piero Ángeles. Que abre el campo y bien con Ibañez. Que va a sacar el centro. El centro de Ibañez. El rechazo bien del jugador Flores. Finalmente, el rechazo era de Sánchez. El número cuatro de El Olivar. Ahora la pelota es para De la Cruz. El zurdo De la Cruz hacia adentro. El balón sobre el carril central. El remate era de Roca. La pelota se pierde por la línea de fondo. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Cero para El Olivar. Cero para Social Pacífico. Desde el fondo Mavera Tuesta. Finalmente se la va a dejar Espinosa para que pueda sacar largo. Desde el fondo va a jugar Espinosa. El balón en profundidad de Espinosa. El que trataba de ganar por ahí era Roca. La pelota finalmente termina con Brandon Nemes. Brandon Nemes sobre el costado. El que profundizaba por ahí era Sandoval. Trataba ahí de llegar también Medina. Apuró Sandoval y lo encontró de espaldas a los de Pacífico. El centro de Medina. Que terminó siendo fácil para el portero Fernández. Que juega largo. No hay pausa. El balón ahora para que resuelva Sánchez en el fondo. El balón de Quiroga hacia la banda. Hacia adelante con todo Sánchez. Fuera de juego nuevamente de Medina. Mi estimado Iván Alcántara. Caminando ya sobre los 14 minutos de esta primera mitad. Creo que lo más resonante fue ese centro por el carril izquierdo. A partir de la buena intervención del jugador con la cazasquilla número 10, Espinosa, Iván. Sí, y después no ha habido mucho remate. Nadine ha habido mucho juego colectivo. Hay cierta imprecisión en ambas escuadras. Que no está permitiendo que realicen un muy buen fútbol el día de hoy. Pero por ahora tenemos un partido, la verdad, creo yo que entretenido. En el hecho de que tratan de proponer ambas escuadras. Pero no hay una situación clarísima de peligro en el terreno de juego. En estos momentos han sancionado una falta contra el arquero del cuadro de Social Pacífico. Y es momento de llamar a Terra Médica. Porque salud tiene que ser en buenas manos. En las manos de Terra Médica. Que cuenta con servicio médico a domicilio y enfermería. Servicio de ambulancia. Y atención para eventos deportivos. O sea, llámanos al 929-678-286. Terra Médica. Médicos y ambulancias al servicio de tu salud. También agradeciendo a Foodplay. Una web y una aplicación con la cual vas a poder dar tu campeonato a un clic de distancia. Podrás organizar tablas de posiciones. Resultados en tiempo real. Estadísticas. Subir medios. Y mucho más. Gracias a los amigos de Foodplay. Puedes cargarlo en Play Store. Y iOS como Foodplay. También agradecemos a Ferretería y Libertad. Venta por mayor y menor de materiales de construcción. Alquiler de recto, excavador y ferretería en general. Ubícanos en Avenida Colectora. Manzana A5. Lote 52. Urbanización Sol de Caraballo. Primera etapa. También puedes llamar al 992-835-994. Ferretería y Libertad. Puntualidad, garantía y seguridad. Mi estimado Kenneth Garrido saldrá desde el fondo del cuadro. El cuadro de El Oliva. Muy bien. En los pies de su defensor, el jugador Sánchez. El balón en profundidad para buscar a Brandon Nemes. El que trataba de ganar para ir a Chichi. El que rechaza ahora es Sánchez. Ahora para que aguante Soto. Estaba bien en el rechazo Sánchez. El rebote favorable por ahí. Para el jugador Roca. Ahora el que la tiene es Espinosa. Por la banda recibe Román. El que trataba de filtrar era Román. Estaba bien Loyola. El que la tiene es Espinosa. Espinosa por el carril central. Espinosa para sacarle el remate. Remate desviado. Te cuento mi estimado Iván Alcantara. Que el equipo de El Oliva llega a este partido. Tras haber goleado a 4-1 a San Santiago la jornada anterior. Y el equipo de Pacífico llega tras haber caído frente a Boca Juniors. Mi estimado Iván Alcantara. Como para ver las realidades de ambos equipos. Va a caer el centro de Chichi. El centro a segundo palo. Tuesta. Que agarra. Y ahora sí se va a tomar su tiempo. Para que pueda sacar. Este balón desde el fondo. Se le para por ahí Román enfrente. El balón ahora es para Brandon Nemes. Complicado con el control. Le rechazo por ahí era de Rojas. Ahora el que controla es Chichi. Por el carril izquierdo Chichi. Para meter ahí el sombrero. Se había complicado solo. Le solucionó el problema ahí. El jugador Loyola. Te digo a pesar de la hora. Mi estimado Iván Alcantara. Buena afluencia de público. En el estadio de Maita Capa. El balón en profundidad. Y ojo porque ganaba por ahí Espinosa. Le queda el balón a Soto. Soto dentro del área. Soto. Tuesta. Genial lo de Tuesta. Para sacar el pie cuando ya se la había jugado al otro lado. Se la rebuscó Soto para quedar en situación inmejorable. Sin embargo en el mano a mano. No definió de la mejor manera. El duelo entre Soto y Tuesta. Lo está ganando el portero del Olivar. Mi estimado Iván Alcantara. Bueno Kenneth. Acá hay dos opciones claras. Primera Soto. Primero Soto. Acá hay dos cosas que quiero saltar. Soto por ganar ese balón. A pesar de que parecía que estaba perdido por la buena defensa del cuadro de Olivar. El buen remate de Soto. Y Tuesta haciendo prácticamente una tapada tipo futsal. Con los pies cuando parecía que se lanzaba para el otro lado. Logró inclinar en el cuerpo para poder por ahí buscar sacar ese balón. Era la segunda opción clara del cuadro de Social Pacífico en este partido. El Olivar que ya no llega mucho al ataque. Y creo yo que por ahora el conjunto rosado es el que mejor distribuye el juego aquí. En el Parque Zonal Maitacá. Y ojo porque avanza Brandon Nemes. El que picó es Medina. Bien Sánchez para cerrar. Llegaba bien sobre ese sector el jugador Sánchez. De manos va a mover ahora el equipo del Olivar. El que está cerca por ahí es Brandon Nemes. Sin embargo va a llegar Loyola por ahí para ejecutar el lateral. El balón hacia atrás para encontrar a Quiroga. Quiroga que la mete a la olla con este balonazo. Ahora el que quería era Sandoval. El rechazo de Piero Ángeles. Y se viene nuevamente a Social Pacífico. El que progresa por derecha es el zurdo de la cruz. Buen trabajo de Sánchez en el retroceso. Y después Ángeles. Que era arremetido por ahí. Por el central Sánchez. Ahora el que va a tomar esa pelota. Es el portero Fernández. Acciones paralizadas. Porque le cobran un nuevo upside a Medina. Nuevamente en upside. El jugador número 24 del equipo del Olivar. Desde el fondo va a mover el equipo de Pacífico. Largo juega Roca. Es buena la pelota. Sin embargo estaba bien Quiroga por ahí. Ahora el que toma el balón. Es el jugador Flores. A pura habilidad del zurdo. El zurdo Flores que ahora va a abrir por derecha seguramente. Para que progrese Loyola. Suelte la Flores. Va Flores que ahora se perfila para su pierna izquierda. Pasiva la marca de Pacífico. Se proyecta Sánchez por el carril izquierdo. Antes lo tenía Loyola jugando. Pasando por el carril derecho. Ojo porque recupera Pacífico. Para ganar bien la DVD del jugador Flores. Ahora progresa Flores. Hay que soltar las Flores. ¡Suelta las Flores! Ahora el que se viene de la cruz. De la cruz. Va para adelante de la cruz. Estás un metro adelantado Soto. El balón en profundidad para buscar a Espinosa. Primero Román. Había fuera de juego de Espinosa en todo caso. Román estaba habilitado mi estimado Iván Alcántara. Para mí Espinosa y Román los dos estaban habilitados. Para mí el que estaba adelantado era el jugador con la casaquilla número 22. Soto. Él sí estaba adelantado. Totalmente adelantado. Pero para mí los otros dos elementos del cuadro social pacífico partían totalmente habilitados. Bueno. Ya llegando sobre el minuto 20. Mi estimado Kenneth Garrido de esta primera mitad. Pasa rápido el tiempo. No pasa rápido el tiempo. Pero no hay goles en lo que va del partido. En la liga distrital de San Martín de Porres. En el parque zonal Maitacapa. Empatan a cero. Social, Pacífico y el cuadro de El Olivar. Ahora el que la toma es Roca. Roca hacia atrás. Complicado con el perfil. La marca es de Brandon Nemes que recupere esa pelota. Brandon Nemes para Flores. Flores para filtrar para Brandon Nemes. Yo me voy. Offside sancionó el árbitro. Cuando parecía. O bueno. Tengo la certeza de que estaba habilitado Brandon Nemes. El pase sutil de Flores. Mi estimado Iván Alcantara. Y te digo. Le sacan el gol a la gente de El Olivar. Ya voy contigo. Porque progresó la por derecha Ángeles. Y avanza Ángeles. Buena pisada. Para encontrar por aquí a Ibañez. Se le va el balón por la línea de fondo. Se vuelve loco Piero Ángeles. El lateral derecho del equipo de Pacífico. Cuéntanos qué pasó antes en el área de Pacífico. Mi estimado Iván. Para mí en ese balón que le filtran al jugador con la cazaquía número 25. Brandon Nemes. Nemes, ¿verdad? Estaba totalmente habilitado. Estaba totalmente habilitado. Partía de atrás todavía el jugador del cuadro de El Olivar. No entiendo por qué el árbitro alzó la banderina. La verdad. Era situación clarísima de peligro para el cuadro blanco y negro. Y en la respuesta por parte de Social Pacífico. Se equivoca en el centro lateral izquierdo del conjunto rosado. Se viene con todo el cuadro de Social Pacífico. Que por ahora empata cero con el cuadro del Olivar. Ojo porque el que la tiene es Ibañez. Por el carril central para asociarse con De la Cruz. El rebote favorable para Soto. Soto hacia De la Cruz. De la Cruz que va hacia adentro. Retrocede todo para encontrar a Chichi. El balón en profundidad. Es buena la pelota buscándolo a Soto. Estaba bien Sánchez en el fondo. El que tomaba esa pelota era Rojas. Ahora el último hombre Sánchez. Sánchez por el carril derecho. Ahora el que recibe es Rojas. Rojas hacia adentro con Ibañez. El empujón por ahí de Espinosa. Vamos a ver entonces desde el costado Sandoval. No sancionó nada el árbitro. Desde el costado va a mover el equipo de El Olivar. Somos desde la cancha. El balón por ahí. Venía para el jugador Sandoval. Ahora el que la tiene Flores. Flores hacia adelante. El balón para Quiroga. Flores nuevamente. Triangulando por el carril central. El balón es para Brandon. Brandon Nemes que sacaba el remate. A pura habilidad haciéndose el espacio. Toma bien esa pelota Fernández. El balón ahora viene para encontrar Espinosa que pone el cuerpo y gana. Y va Espinosa para ganar la dividida. Bien plantado por ahí Sánchez. Quiroga hacia atrás. Ahora la pelota Iba para el jugador Jesús Sánchez. Que abrió bien el campo ahora para Sandoval. Y va Sandoval. Por izquierda progresa Sandoval. Centraliza el fútbol. Para encontrar ahí al zurdo Flores. Que siempre tiene que trasladar mucho. Mi estimado Iván Alcántara. Jugador habilidoso. Jugador con buena técnica. Pero se excede en el traslado del número 22 del Olivar. Concuerdo, concuerdo con usted mi estimado Kenneth Garrido en ese último comentario. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Ya llegando sobre el minuto 24 de juego. Agradeciendo a Hotbeck, amigo deportista. Alcanzo tu mayor comodidad. Eligiendo a lo mejor. Medias y prendas deportivas 100%. Algodón de Hotbeck que te da la comodidad y seguridad que necesitas. Para realizar sus actividades diarias. Hotbeck, medias y prendas deportivas 100%. Algodón, el placer de hacer deporte. Ya en la mitad prácticamente de la fase de grupos. De esta liga de centrales San Martín de Porres. ¿Cómo pasa el tiempo rápido? Kenneth ya estamos prácticamente a abril. El otro mes. Arranca. En mayo nada más arranca ya lo que es la etapa provincial de la Copa Perú. Y de ahí viene la departamental. Y viene la nacional. La verdad es que pasa muy rápido el tiempo. Vamos a ver. Una escuadra de Social Pacífico que por ahora. Tiene que calmarse un poco creo yo de cara al arco. Porque tiene el balón. Sabe llegar al área rival. Pero cuando está frente al arco. Cuando tiene la oportunidad de sacar un centro. La verdad es que termina perdiendo el esférico. O no termina por generar peligro. Hay minutos de rehidratación. Muchas gracias mi estimado. Mi estimado Jorjito Gallego. Soy encargado de las cámaras para desde la cancha Perú. Y agradecemos a Ferretería Libertad. A beta por mayor y menor de materiales de construcción. Alquiler de retroexcavadora y ferretería en general. Ubícanos en Avenida Colectora. Manzana A5. Lote 52. Urbanización Sol de Carabellos. Primera etapa. O también puedes llamar al 992-835-994. O al 987-413-454. Ferretería Libertad. Puntualidad, garantía y seguridad. Me informan al interno que el día de ayer usted no llegó a su casa. Mi estimado Kenneth. ¿Es cierto eso? Por favor, niéguemelo por favor. No, yo... Yo desmiento toda esa versión de mi estimado. Mi estimado Iván Alcántara. Usted niéguelo siempre nomás. El día de ayer llegamos de casa de San Isidro a dormir. Y ahora aparecía aquí mi estimado Iván. No paramos. No, no paramos. Yo también llegué a mi casa a descansar nomás. A ningún lado. Mi estimado Kenneth Garrido. Uno tiene que venir a trabajar temprano. El día de hoy. Mi estimado Kenneth Garrido. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Hay problemas en San Isidro. Así que le voy a pedir que tenga eso un momento mi estimado Kenneth. Muy bien. Me parece oportuno también. Agradecer a nuestros amigos de Terra Médica. Tu salud tiene que estar en buenas manos. En las manos de Terra Médica. Que te ofrecen servicio médico a domicilio y servicio de enfermería. También ambulancias y atención para eventos deportivos. Ya lo sabes. Tienes que comunicarte al 929-678-286 de Terra Médica. Ya lo sabes. 929-678-286 de Terra Médica. Médicos y ambulancias al servicio de tu salud. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Ya volviendo a del minuto de rehidratación. En este partido. En el que se ha visto mucha intensidad. No muchas opciones de gol. Un par por ahí para Pacífico. Muy claras. Hay que decirlo. Y bueno. Alguna opción. Acción polémica ahí. ¿No? En el equipo de El Olivar. Una acción así como para que la vaya apuntando usted para el show de la Copa Perú. Mi estimado Iván. ¿Puede ser? Claro. Correctamente. ¿No? Correctamente. Con algunas polémicas también en este partido. Mi estimado. Qué negarrido. Quiero mandar un saludo a Italo Bernaza. Que ya está llegando de guacho. Que la verdad. Un jalón de orejas para el señor Bernaza. Escuche usted. ¿Usted en la noche comería lo siguiente? Se lo digo así. A ver. Usted me dice si no. Primero. Papa rellena. Con arroz. Aceito. No, no. Le echas todas las cremas. Todo así. Mayonesa. Quecho. Todo. Todo. Pero de refresco. Te tomas un jugo de papaya con leche. No. Ya. No quería. No. 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 No sé qué decir la verdad. Porque. Bueno. Qué combinación. Ya con eso es. Renunciar al día siguiente. Mi estimado. Iván. Bueno. Se van a reanudar las secciones. Un saludo para el buen Ítalo Bernaza. Va a caer el balón al área de Espinosa. Tuesta. Para que tome esa pelota. Para que se haga del balón. Y ojo. Porque tiene carril libre. El buen Jesús Sánchez. Sin embargo. No. Se anima el jugador Tuesta. Por izquierda. Para que juegue con Sandoval. Sandoval para enviar el balonazo. Complicado en la salida del equipo del olivar. Sandoval al dividir. Iván esquiva fuerte. Soto que recupera. Ahora el que gana es de la cruz. Para adelante. Para que vaya Medina. A pura velocidad Medina. Se confiaba. Se confiaba por ahí. El jugador Rojas. Se lo reprochan de la tribuna también. Iba fuerte a ganar la dividida Sánchez. Somos desde la cancha. La pasión echa emoción. Desde el costado vamos a ver. El jugador Jesús Sánchez. Hacia adelante para encontrar a Medina. El que estaba ahí. Cerca para aguantar. Era el jugador Ángeles. Y el balón se pierde por el costado. Era Ángeles justamente quien ejecutaba el lateral. Va a progresar ahora por derecho el equipo de Social Pacífico. Con Piero Ángeles que va a mover desde el lateral. El que quiere por ahí es Ibañez. Ibañez en primera instancia. El balón ahora es desde la cruz. Fuerte abajo Espinosa. Para ganar el balón. Ángeles en una buena profundización. Para encontrar a Soto. Bien Sánchez ahí para hacer el cierre. Y te digo. La tojó el arquero. A ver. Yo te digo Iván Alcántara. Y esto es. Creo yo una crítica constructiva. Si el árbitro. Está. A 20 metros de cada jugada. Es difícil de que pueda determinar. O que pueda tomar buenas decisiones. Claramente. La tocaba tú. Antes que el balón abandone el terreno del juego. Y claro. Si el árbitro está parado. Sobre el círculo central de Hotbeck. No va a poder ver nunca eso. Mi estimado Iván Alcántara. Algo me parece que a corregir. Ojo que la tiene por ahí. Espinosa. El que recibe por aquí es Espinosa. Pero el del olivar. Que se asocia bien con Brandon Nemes. El balón en profundidad de Espinosa. Para encontrar a Medina. El cierre correspondiente de Sánchez. Bien en el fondo. Que sale jugando. Está complicado por el perfil. Sin embargo con confianza. Progresa por el carril central. El que la tiene ahora es el jugador Román. Que la pierde. Y ahora el que la tiene es Brandon Nemes. Buena pelota para que progrese Loyola. Va a sacar el centro Loyola. Le quedó por ahí a Flores. Como una torre plantada ahí. Para evitar la caída de Suarco. Estaba bien Ángeles. Pero hay error en salida de Social Pacífico. Y ojo porque salió lejos Ángeles. Y la tiene Sandoval. El centro. Para que lo tome bien. Adelantándose unos pasitos a su área chica. El portero Fernández. Ahora el que la tiene es el jugador Roca. Que abre bien el campo. Para encontrar a Piero Ángeles. Que por derecha pasa y pasa. Ahora el que la tiene es de la cruz. Para que filtre el pase. Era muy buena la situación. Va fuerte y bien a la marca. Ahí el jugador Quiroga. Recupera a la gente del Olivar. Claro ya. Quedó ahogado el jugador Medina. De la última jugada. Estaba difícil mandársela al espacio. Mi estimado Iván. Se puso intenso en estos minutos del partido. Sí. Con una buena opción por parte de Flores. ¿No? Por ahí Nemes dejaba pasar ese esférico. Para que pueda pegarle de buena manera. Sin embargo Ángeles. Se posicionaba bien frente al jugador del cuadro del Olivar. Para despejar. En la contra no llega a generar peligro el cuadro del Social Pacífico. Pero sí Medina ya estaba fundido. En el conjunto del Olivar. Ya llegando sobre 31. Casi 32 minutos de esta primera mitad. Kenneth Garrido. Seguimos con el empate a cero. Pero es una ocasión clara de gol para el conjunto. Para el conjunto rosado. El balón en profundidad de Ibáñez. Al área. Para encontrar ahí a Espinoza. Nuevamente la toma. Te digo. El profe Lee. Cada vez más impaciente. Porque tiene mucho de estas imprecisiones en los últimos metros. La gente de Pacífico. Mi estimado Iván. Ahora progresa Brandon Nemes. El que avanza por ahí es el jugador Nemes. Nemes con la cazaquía número 25. Para asociarse con Sandoval. Me parece que está en upside. Sí señor. Nuevamente. Ojo. Porque metió la guacha por ahí del jugador. Espinoza. Pero que espera el árbitro. No hay bar. Para esperar que termine la jugada. Había sancionado ya el juez de línea hace un rato. Nos regaló una linda guacha. Igual el jugador Espinoza. Me estimado Iván. Sí. Una muy buena jugada por parte del elemento del cuadro de Cero Libar. Pero ya le habían cobrado la posición adelantada. Si hay algo que también hay que tener en cuenta. Es que ambas escuadras están fallando mucho con el último pase. Están fallando mucho al momento de quedar frente al arco. Y eso no es contraproducente con el nivel y con el ritmo que están yendo al encuentro. También impaciente el público de Pacífico. Me estimado Iván. Y es que no se le vienen dando las cosas. No ha podido sumar de a tres aún el equipo de Pacífico. Y a ver, con la espalda que tiene, ¿no? Junto con San Santiago son los equipos que por ahora no suman de a tres, ¿verdad? Y Unión Española. También. Que ha sumado un punto aún. Ojo porque el que avanza por aquí es de la Cruz. Por el carril central de la Cruz. Sin muchas opciones. Roca nuevamente para de la Cruz. No, de la Cruz. Y ahora hay dos contra dos. El balón de Flores para Medina que está habilitado. Bien metidito Fernández. Se sintió el mismo en posición adelantada, mi estimado Iván. Ojo porque ahora va a avanzar el equipo de Pacífico con Ibañez. Que progresa por derecha. Estaba bien por ahí plantada Espinosa. Desde el costado vamos a ver el equipo de Social Pacífico. Ibañez de manos. El balón hacia adelante para encontrar a la Cruz. Se anticipa bien por ahí Jesús Sánchez. Por el carril central para que progrese Flores. Y va Flores. El zurdo para encontrar por izquierda. A el jugador Sandoval. Varios zurdos en el equipo del Olivar, mi estimado Iván. Como para desarrollarlo. Ojo porque el que la perdía por ahí era el jugador Espinosa. Mira. Se viene ahora Espinosa por el carril derecho. Penal. Penal, 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 penal. Penal para el equipo del Olivar. Le ganó la posición a pura potencia y velocidad. El jugador Espinosa. El jugador Espinosa. Me parece que es el jugador Quiroga. Perdón. Es Marín finalmente. El que comete el penal. Quien ya se había visto superado. ¿No? Por Espinosa el 10 de Pacífico. Y atinó únicamente a jalarlo. Casi de forma instintiva, mi estimado Iván Alcántara. Situación inmejorable desde los 12 pasos para que se ponga arriba el equipo de Pacífico Iván Alcántara. Le doy la buena pro en esta oportunidad al árbitro porque si era una falta clara. ¿No? Espinosa que pasaba con todo. Se iba de frente al arco y Marín que lo terminaba jalando. ¿No? Claramente había contacto y un penal claro para el cuadro de Social Pacífico. Que en esta oportunidad con este penal puede ponerse adelante en el marcador. Vamos a ver quién gana en el tiro de los 12 pasos. O Espinosa o Tuesta en el terreno de juego. Cuando vemos que llega ya la gente de Santa Fe, mi estimado Iván Alcántara. Para el próximo partido. Para darle a Espinosa el 10. Espinosa y Tuesta encerrados en el área del portero. Para que grite toda la gente de Pacífico. Lo tiene Espinosa desde los 12 pasos. Para ejecutar el 10. Para poner el primero. Espinosa en el penal. Espinosa. Golazo. Gol. Gol. De Social Pacífico. Abrió el pie. De forma elegante el 10 Espinosa. Definió como 10 para poner el 1-0 en el penal. Lo alejó demasiado el arjero. Y penal bien pateado. Es gol. Y fue gol. Esta jugada para el equipo de Pacífico. Espinosa pone el primero. Espinosa ilusiona a la gente de Pacífico. Ahora lo gana. Social Pacífico 1. El olivar 0. Mi estimado Iván Alcántara. Es un golazo de Hot Big. El placer de hacer deporte. Y llegó el primero. En la anterior jugada. Una muy buena jugada de Espinosa. Para que Marín le comente el penal. Y el mismo Espinosa. Que le pega de muy buena manera. Al palo que adivina el portero. Pero es un muy buen gol del cuadro de Pacífico. Luego de esta. Ojo porque el que se venía era Piero Ángeles. Estaba bien por ahí. Quiroga. El rechazo con todo. De toesta. Ahora el que quiere por ahí. Es el jugador Roca. Sánchez que va para adelante. Agarra la bandera. Y se manda al ataque. El balón es con Espinosa. Sánchez para anotar su gol. Sánchez al centro. Soto. Gol. 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 De Social Pacífico. Tomó la lanza desde la zona defensiva. El defensor Sánchez. Fue para adelante nomás. Se apoyó en Espinosa. Que dejó pasar ese balón. Y llegó hasta línea de fondo Sánchez. Y ahí los libros dicen que hay que sacarla para atrás. Que ahí tiene que aparecer el goleador. Y apareció justamente el 22 Soto. El 22 en la zona del 9 para anotar. Soto. Soto. Soto ahora pone el 2 a 0. Ahora Social Pacífico lo gana. 2 a 0 sobre el olivar Iván Alcántara. En 38 minutos de juego que han agarrido una muy buena jugada nuevamente por parte de Espinosa. Que logra sacar el centro. Y a pesar de que la defensa logra tocar ese balón. Aparecía Soto en el área chica para empujar el balón. Para empujar ese esférico. Llega el 2 a 0 del cuadro de Social Pacífico. Que ya tiene una ventaja más plausible. Que tiene una ventaja más tranquila en el terreno de juego. Y que ahora a puertas de que acabe el primer tiempo. Va a poder controlar con mucha tranquilidad el partido. Y va a poder manejar los tiempos en la segunda mitad. Así es. Qué gran momento para que tenga esta ráfaga. El equipo de Pacífico. Que progresa por derecho con Ángeles. Es bueno el balón para Soto que controla. Y ahora va hacia adentro Soto con toda la confianza. Exceso de confianza justamente por lo que perdió el balón. Ahora la tiene Flores. Buena pelota para Medina que estaba nuevamente en offside. Es algo a corregir. De Medina que tiene buenos movimientos. Es rápido. Es buen jugador. Pero esa ubicación, ¿no? Que siempre le juega una mala pasada. El balón es de Piero Ángeles. En profundidad Piero Ángeles. Para encontrar a Soto. Que pone el cuerpo y gana bien. Sin embargo, por potencia. El que se impone por ahí es Sánchez. Y le cobraron falta en ataque a Sánchez. Bueno, me parece que no era como para cortar el juego. Desde el fondo mueve ahora ya el equipo de El Olivar. Por el carril derecho. Para que avance por ahí el jugador Quiroga. Culmina entonces la primera mitad de este partido. Pero en una ráfaga de menos de cinco minutos. Se puso arriba el equipo de Pacífico. Primero desde el penal con Espinoza. Y después, tras una muy buena incursión en ataque del jugador Sánchez. Y sacando el balón hacia adentro para encontrar a Soto. Quien anotaría el segundo del partido. El equipo de Social Pacífico lo está ganando. Dos a cero sobre el Olivar Iván Alcantara. No le dio tiempo para la reacción al equipo del Olivar Iván. Bueno, ahora el comentario y análisis. Y también los agradecimientos, mi estimado Iván Alcantara. Por encargo de el buen Iván. Gracias por el pase, Kenneth Garrido. Primero agradeciendo a Hotbeck. Amigo deportista, alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100%. Algodón de Hotbeck que te da la comodidad y seguridad que necesitas. Para realizar tus actividades diarias, Hotbeck. Medias y prendas deportivas 100% de algodón. El placer de hacer deporte. Salud tiene que estar en buenas manos. En las manos de TerraMedic. Que cuenta con servicio médico a domicilio y enfermería. Servicio de ambulancia y atención para eventos deportivos. Llama a 929-678-286. TerraMedic, médicos y ambulancias al servicio de tu salud. Foodplay es una web y una aplicación con la cual vas a poder tener tu campeonato a un clima de distancia. Podrás organizar tablas de posición, resultados en tiempos reales, estadísticas, subir medios y mucho más. Gracias a nuestros amigos de Foodplay. Puedes descargarla en Play Store y iOS como Foodplay. Ferretería Libertad. Aventa al por mayor y menor de materiales de construcción, alquilar de retroexcavador y ferretería en general. Ubícanos en Avenida Colectora, Mazara A5, Lote 52. Urbanización Sol de Carabay o Primera Etapa. O también puedes llamar al 992-835-994. O al 987-413-454. Ferretería Libertad. Puntualidad, garantía y seguridad. Bueno, final de la primera parte, ¿no? Aquí en el Parque Nacional Mitacapac. Por ahora es victoria. Dos a cero del cuadro de Social Pacífico. Muchas gracias, mi estimado Kenneth. En un partido donde el olivar creo yo que empezó mejor. No, hay que decirlo. Era más incisivo el cuadro del olivar. Aprovechaba mucho a Brandon Nemes. Aprovechaba a Flores. Aprovechaba a Medina. No tenía mucha salida el cuadro de Social Pacífico, ¿no? Es así que una de las ocasiones, primeras ocasiones claras de gol la tiene con un remate potente por parte de Brandon Nemes en el cuadro del olivar. Pero sale desviado. El Pacífico respondería a los 10 minutos con una muy buena jugada por parte de Espinosa. Que sacaba el centro buscando a Soto. Pero que este no podía llegar a empujar el esférico. Y esta fórmula, bueno, se repetiría más adelante. Pero eso lo mencionaremos en breve. Hay una jugada polémica, creo yo. Una jugada de quiebre en el partido, ¿no? La posición adelantada que le anulan... El gol que le anulan a Brandon Nemes por posición adelantada cuando estaba totalmente habilitado. La verdad es que fue una mala decisión por parte del árbitro del compromiso el haber cobrado de esa forma, ¿no? Esa última jugada. Y pues bien... Sí, hay uno ahí, profe. Bueno, entonces te decía, ¿no? Esa jugada por parte de la anulación a Brandon Nemes, Kenneth, es un punto de quiebre también en el partido, ¿no? Porque si ese gol era un gol válido, para mí era un gol válido el que se anula el cuadro del olivar. Pero luego de ese gol como que se bajoneó un poco el cuadro del olivar, el cuadro blanquinegro, ¿no? Y esto le dio el envión anímico necesario social-pacífico para poder sacar adelante el partido. La primera jugada del gol es una falta contra Espinoza un penal por parte de Marín que al ver que se veía superado en velocidad lo terminan jalando, ¿no? Al terminar jalándolo, lo terminan... Le terminan cometiendo el penal, le terminan cometiendo la falta al jugador del cuadro... del cuadro del social-pacífico y luego el mismo Espinoza terminaría rematando ese balón de muy buena manera. Nada que hacer para el portero Tuesta que a pesar de que se estiró, no pudo llegar a poder desviar ese balón. Era el primer tanto por parte del cuadro de social-pacífico que a los minutos nada más tendría la segunda chance clara de gol con una muy buena jugada nuevamente por parte de Espinoza que para mí viene siendo la figura del cuadro de social-pacífico saca el centro hacia atrás a pesar de que el defensor Loyola logra tocar ese balón no logra desviarlo en un 100% y aparecía Tuesta, ¿no? El jugador con la cazaquilla... Aparecía Soto, perdón, jugador con la cazaquilla número 22 para anotar el 2 a 0. 2 a 0 es la victoria momentánea por parte del cuadro social-pacífico que logró recomponerse de un mal inicio, digámoslo así, del partido para poder sacar esa victoria momentánea, ¿no? Ahora, haciendo un paréntesis, me uno al llamado... no al llamado de atención, sino a la crítica constructiva, ¿no? a los árbitros de la liga de acá de San Martín de Porres, ¿no? No puedes cobrar una falta si la falta es en el área... en el área... en el área del cuadro de pacífico y tú estás prácticamente en el campo del cuadro de social, el olivar, o sea, por favor, hay que tener un poco más de... hay que acompañar más la jugada, ¿no? por los árbitros de compromiso, muy lejos, totalmente lejos de la jugada a mí me habían dicho que había sido en un partido no le creía a veces a Juan Fernández cuando me decía que no, que sí, que está muy lejos pero viendo este partido el día de hoy, la verdad es que sí está muy lejos de la jugada de los árbitros de compromiso, la verdad que hasta genera dudas a veces lo que cobran en el terreno de juego así que creo yo que eso se puede mejorar, ¿no? de aquí en adelante para los árbitros del encuentro bueno, por ahora se mantiene la victoria 2 a 0 por parte del cuadro de social pacífico esperando el arranque del segundo tiempo no creo que hayan variantes para la segunda mitad de ninguna de las dos escuadras lo que sí siento es que el cuadro del olivar tiene que salir a ganar tiene que salir a matar para conseguir el empate porque si no, social pacífico va a poder llevar el partido a su ritmo a como ellos quieren disputar el encuentro y sobre todo le van a permitir al cuadro rosado que pueda sumar sus primeros tres puntos en esta liga distrital de San Martín de Porres liga distrital que ya va en su cuarto fecha prácticamente en la mitad de la liga distrital de San Martín de Porres ya en unas tres semanas aproximadamente ya conoceremos a los primeros campeones distritales y a los primeros representantes para el Interligas en la ciudad de Lima la verdad es que se viene un Interligas muy bonito muchos decían que al no haber cupo directo a la liga 1 muchos equipos no iban a invertir pero por el contrario no va a haber cuatro cupos para la liga 2 que en el Garrido hay equipos que se han reforzado y de qué manera por mencionar así al azar alguno el AFE Cosmos teniendo a Chasqui Álvarez como entrenador teniendo a Brian Canela teniendo a Jano Sosorio por ahí el cuadro de Barranco City lo mismo con Benjamín Uvierna con Casanova mencionando así al azar el fraternal Santa Clara con Willy Laia como entrenador técnico el Maristas de Huacho que jaló a Yonatan Nicama que se jaló al Café 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 Rata que se jaló a Santillana a Nicama ya lo mencionábamos también el cuadro de Walter Ormeño que tiene como entrenador a Juan Jai Olegario mire usted mis hermanos quien es Garrido hablando así a grosso modo los equipos que están muy felices Barranco City también ya lo mencionamos con Benjamín Uvierna Casanova todos los jugadores te mencionaba Walter Ormeño con Mora Saraverri también el cuadro de Barranco City lo de Walter Ormeño con Juan Jai Olegario con Cuchara Lazón por ahí a ver aquí otro equipo bueno el Soccer Star que ha jalado prácticamente la mitad del equipo Independiente San Felipe y está formando está teniendo una muy buena temporada el EBF Innova de la Liga de Escarabellos también que comparte grupo con Soccer Star y que también han formado un buen grupo teniendo como principales figuras a Ronaldo Gil y a Big Marta Razona en el conjunto en el conjunto atirado estoy mencionando así a grosso modo algunos equipos que vienen reforzándose de buena manera y bueno ya el Círculo no el Regatas Lima también sí a Juan Chijomín que lo tiene el Regatas Lima como entrenador la verdad es que los equipos no se han guardado nada para esta Copa Perú 2023 Kenner Garrido bueno ya ingresan al terreno del juego han sacado la billetera y no es la billetera de Matute mi estimado mi estimado Kenner Garrido bueno reingresa al terreno de juego lo veo con una sonrisa de oreja oreja luego del partido de hierro usted Kenner Garrido bueno reingresan al terreno de juego tanto suciario pacífico y el cuadro después del olivar para el arranque del segundo tiempo para el arranque de los segundos 45 minutos Kenner Garrido amigos desde la cancha Perú ya sabes a comparte la transmisión deja tu like o tu comentario para que más los héroes se enganchen a la señal potente de transmisiones deportivas todo va quedando listo se viene una variante a Kenner da ojo se viene en el cuadro del olivar Moretti con la casaquilla número 8 Piero Moretti mi estimado Kenner Garrido va a ser su ingreso al terreno del juego y el jugador con la casaquilla número 2 aprecemos un lapicero por favor para anotárselo de una vez espero espero puedan entender mi letra no se preocupe entonces con la 2 con la 8 Moretti verdad con la 8 Moretti y con la 2 Iván Rosales entonces no hay Iván Malo déjeme decirle con la casaquilla número 2 entonces las dos variantes a ver por ahí logro ver a grosso modo que ya no se encuentra en el terreno del juego marín no jugador con la casaquilla número 26 ya no se encuentra es una de las variantes y en breve te confirmaré quien más se retiró del terreno del juego Kenneth Garrido muchas gracias mi estimado Iván Alcántara ya ahora el equipo de Pacífico y el equipo de el Olivar ya ubicados en el terreno del juego de derecha a izquierda a sus pantallas estará atacando el equipo de Pacífico y de izquierda a derecha la gente del Olivar ya se mueve el balón aquí en el campo deportivo del Parque Sonal Maitacapak lo viene ganando el equipo de Pacífico por 2 a 0 ya arrancando los segundos 45 el balón es de Chichi el balón ahora en profundidad para buscar Espinosa que progresa por el carril izquierdo va Espinosa a perfil cambiado jugando el 10 y va Espinosa hacia adentro a ver si se anima el balón ahora por el carril central para encontrar a Roca que con una pisada se sacó a 2 el balón al arco el esférico ahora es propiedad de Tuesta que sale por derecha ahora el que recibe por ahí es Rosales por el carril derecho ahora el que la tiene es Rosales hacia atrás para encontrar Quiroga Quiroga con la pelota Quiroga que se complicaba con la salida me parece que ya había decidido jugar largo no se le acercaba a nadie trató de jugar por derecho el balón se perdió por la línea de costado ahora el que la tiene y recibe y aguanta bien es el jugador Espinosa el 10 va hacia adentro Espinosa va a sacar el centro es bueno había fuera de juego Iván buen centro para encontrar ahí a Soto habían acciones ya anuladas parece que arranca mejor el equipo de Social Pacífico me estimó Iván así es Kennedy Río arranca de buena manera el cuadro Rosado con dos ocasiones claras de gol en esta última el cabezazo por parte de Soto pero si ya había fuera de juego el árbitro del compromiso había levantado el banderín vamos a ver si el cuadro de Olivar puede reaccionar en este compromiso en este encuentro somos de la cancha la pasión echa emoción se viene con todo el conjunto blanco y negro la falta por ahí la falta que desaprueba por ahí el propio Román sobre Rosales recientemente ingresado en el equipo del Olivar y ahora sí ya vamos teniendo un poco más de sombra ¿no? ¿cómo puede ser que desde tan temprano me estimó Iván Alcántara? y se supone que ya estamos en el otoño se supone va a caer el centro de Piero Moretti el balón para buscar a Brandon Nemes que controla bien esa pelota el que aguanta para Dios Ángeles que sale bien ahora el que iba fuerte ayer Espinosa falta en contra del 10 de la Cruz que aqueja ahí algún dolor y si hay un fault hay que llamar a Terra Médica Iván Alcántara médicos y ambulancias al servicio de tu salud puedes comunicarte al 929 298 9 a ver espera me estoy cruzando con los números de Terra Médica porque salud tiene que estar en buenas manos en las manos de Terra Médica que cuenta con servicio médico domiciliario y enfermería servicio de ambulancia y atención para elementos deportivos ya sabes luego de esta ojo porque viene el balón para Brandon Nemes Nemes Flores se la rebotaba se la dejaba ahí justa a el jugador Flores el buen Brandon Nemes remató de forma defectuosa el balón que se le perdía por la línea de fondo ahora sí confirmeme por favor usted el número o bueno adónde nos tenemos que comunicar si es que tenemos que llamar a nuestros amigos de Terra Médica médicos y ambulancias a la de servicio de tu salud muy bien continúa el fútbol porque la tiene Flores Flores que aguanta bien traslada a Flores hacia adelante el balón es para Medina Medina para filtrar para Brandon muy bien llamemos a Terra Médica Iván al 929 678 286 saludamos a Gerson Chávez que nos pone la araña deja su comentario Aldo Ramírez nos pone vamos olivar dejando también el comentario en la transmisión Jesús Roncal buena transmisión Consuelo Sandoval bravo bravísimo acá desde Puerto Maldonado sus tíos y su nana Dori deja el comentario y la gente enganchadísima la transmisión ojo el que progresa es Román por el carril izquierdo Román para encontrar por ahí a Chichi la pisa Chichi el 20 que progresa ahora por el carril izquierdo me sumo al saludo a mi estimado Gerson Chávez te digo es un buen amigo del barrio pero no es que sea hincha de mi relato no él es hincha de la página mi estimado Iván Alcántara no se pierde ningún partido ojo porque el que la tiene por aquí es Sánchez Sánchez para darle estaba bien por ahí Moretti ahora el que recibe por ahí es Néves Zorna ahora la pelota es para Medina que progresa por el carril izquierdo el que llega por el medio es Brandon Néves no en ese último toque falla el olivar ahora el balón es de Medina enganchase dentro Brandon Néves el balón al centro ¡Gol! ¡Gol! de el olivar apareció Loyola el número 5 que se adelantó varios metros en esta segunda parte tras el ingreso de Rosales ahí para temporizar estuvo Brandon Néves para encontrar a su compañero por ahí también reclamaban la posición del buen Loyola él no dudó en ningún momento y empujó el balón hacia la red y empuja ahora a su equipo empuja ahora a su equipo hacia el empate es un golazo de Hotbeck el placer de hacer deporte y ojo porque se pone caliente la cosa me decimos Iván Alcántara así es llegó el descuento y ojo que hay greca y bronca en estos momentos la verdad es que hay un jugador sentido hablando de la jugada del gol está enganchado quien habilitaba al número 5 quien habilitaba a Loyola era el jugador con la cazaquilla número 6 rojas él era el que terminaba habilitando en esa última acción pero todos pedían posición adelantada no había posición adelantada aparecía solo el jugador con la 5 Loyola para anotar el 2 a 1 2 para el cuadro del pacífico 1 para el olivar empieza una nueva historia porque el olivar tiene todo para ir en búsqueda en búsqueda del empate en el terreno de juego un golazo de Hotbeck el placer de hacer deporte volviendo a la jugada en estos momentos hay una cartulina amarilla que nega rido para el jugador con la cazaquilla número 7 estamos hablando de Jesús Sánchez quien se lleva la cartulina amarilla el capitán del cuadro del cuadro del olivar somos de la cancha la pasión echa emoción a 6 minutos se mantiene el partido se mantiene el resultado en 2 a 1 así es y en esta última jugada progresaba por derecha el jugador Loyola autor del tanto del descuento por el olivar y el que lo interceptaba por ahí era Chichi todo balón pero claro quedaba por ahí un poco sentido por la jugada dividida el jugador Loyola y cuando estaba en el piso el número 5 del olivar Chichi lo pisa o al menos es lo que acusa la gente del olivar y es por eso que claro todo eso enfrente de la tribuna del olivar y saltó nomás todos los los miembros del banco de suplentes y es por eso que se genera por ahí la gresca y ojo porque ahora el que la tiene flores la marca por la ira de Roca ojo porque siguen los agarrones progresa Rosales por el carril derecho nuevamente Chichi que fue fuerte ahí para tratar de ganar la posición ahora con falta se vuelven locos los defensores de Pacífico te digo está para el golpe Pacífico Iván y está para el empate el equipo del olivar tiro libre peligrosísimo que acaba de ganar el cuadro blanque y negro agradeciendo a Terra Medic salud tiene que ser en buenas manos en las manos de Terra Medic médicos y ambulancias al servicio de tu salud también agradecemos a la gente de Footplay ya sabes puedes cargar en el Play Store y ahí ves como Footplay vamos a ver como aprovecha este tiro libre el cuadro del olivar así es va a caer el centro el centro de Flores segundo palo llega Brandon la mete al cuento cuidado porque el balón es de Medina Jesús Sánchez que no puede llegar ahora y que recibe esa espinosa que cobró fuera bueno desde el fondo entonces o me parece que el balón había abandonado el terreno del juego ¿no? usted usted me dijo con un convencimiento que habían cobrado falta técnica casi le creo Iván se prepara una variante me estimó Iván Alcántara el que la tiene por aquí es Piero Moretti por el chírculo central de Hotbeck el balón ahora hacia atrás para encontrar por ahí a Quiroga que progresa por izquierda ahora manda el balonazo hacia adentro para encontrar a Brandon Nemes Brandon Nemes para encontrar a Jesús Sánchez ahora el que la tiene es Brandon Brandon con Medina Medina que se va a meter al área buen trabajo por ahí de Sánchez Rojas para complementar ahora la pelota se pierde por la línea de costado dos cambios finalmente el que la tiene por ahí es Medina Medina que la pisa y aguanta el que llega por ahí es Roca la falta sí señor vivo Roca para primero ganarle para primero ganarle la posición después cubrir el balón y generar la falta hacer que le cometan la falta bueno cayó en eso el jugador Medina agradeciendo a nuestros amigos de Footplay que es una web y una aplicación que te permite organizar campeonatos ligas y torneos de fútbol es tu mejor aliado para organizar tu campeonato y si quieres tener tu torneo a tan solo un clic de distancia que es posible con nuestros amigos de Footplay ubícanos en Avenida José Pardo 223 Oficina 101 Miraflores los cambios Iván ingresa con la 12 Santa María y con la 9 Ángeles en el cuadro de Social Pacífico se retira con la número 8 Ibáñez y también se retira el autor del segundo tanto Nosoto del terreno de juego mi estimado tiene Garrido las dos variantes en el cuadro Rosado en el cuadro de Pacífico agradeciendo a los amigos de Hotbeck amigos deportistas Alcanz toma de ir comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% Algodón de Hotbeck el placer de hacer deporte Desde el fondo me voy a ver el equipo de Pacífico ganó minutos en estos últimos en este último rato el equipo de Pacífico Ojo porque el que quería por ahí era Jesús Sánchez el capitán que quedó amonestado tras esa gresca tras todo lo que pasó Iván Alcántara solo vimos una amarilla A ver algunas veces en esas situaciones sacan rojas por demás ¿no? Pero ahí me parece que lo manejó bien el árbitro y ojo porque ahora el que la tiene es Loiola Loiola que pone el cuerpo hacia adentro ahora para asociarse con Flores que suelta rápido ahora para encontrar a Brandon Demes por el carril izquierdo el que estaba bien ahí para defender era el lateral derecho jugador Piero Vángeles el balón el balón abandona el terreno del juego Piero Ángeles hacia adelante para encontrar a De La Cruz que tiene campo hacia adelante libre para correr el balón hacia atrás para Roca Roca que se demora en soltar el balón y se viene ahora el equipo de Lovar Piero Moretti para filtrar el balón era bueno para Medina o al menos la intención era buena porque el que toma la pelota por ahí es Fernández el portero que juega largo muy largo para encontrar a Román el que hacía ahí la cortina correspondiente era el jugador Rosales la pelota se pierde por el costado ahora la pelota es de Piero Moretti complicado con el control el 8 el balón abandona el terreno de juego y claro es un buen momento para que se tome todo el tiempo del mundo por ahí el jugador Chichik número 20 de mano el jugador del equipo de Pacífico el balón en profundidad para encontrar a Espinoza el que va ahí a ganar la posición es Sánchez en una jugada bastante dura el árbitro no sanciona falta se lo comieron por ahí a Espinoza por el carril central ahora el que va a ganar Flores primero Roca el de Pacífico Roca hacia la banda para encontrar a Piero Ángeles Piero Ángeles ahora que envíe el balón al área un tanto complicado cuidado tuesta y bueno todo está tranquilo tranquilo se molestaba ahí porque le pateaban el balón cuando él estaba por tomarla sin embargo ya había abandonado el terreno de juego ese balón desde el fondo juega Piero Moretti el balón en profundidad para encontrar a Brandon Nemes se impone bien el jugador Ángeles ahora sí Brandon el balón era buena la intención por ahí del buen Brandon Nemes el balón hacia atrás para encontrar a Rojas complicado Fernández habla presión Flores claro no se hace ningún problema el jugador Fernández sin embargo juega rápido ahora el equipo del Olivar la pelota es para Flores estaba notoriamente en Upside aún así se la devolvieron puede ser un poco de desesperación también en el equipo del Olivar mi estimado Iván Alcántara así es Kenneth Garrido la verdad es que sí en esa última acción por ahí intentaba llegar el cuadro de Olivar pero sí estaba totalmente adelantado somos de la cancha la pasión echa emoción Kenneth Garrido hoy con la cámara de Jorge Gallegos y con los relatos del buen Kenneth Garrido producción y comentarios de mi persona Iván Alcántara para desde la cancha Perú 2 a 1 el partido 2 a 1 lo encuentro y lo gana el cuadro rosado de Social Pacífico el que la tiene por ahí es Espinosa Espinosa que aguanta Espinosa que va hacia adelante con pierna zurda para proteger esa pelota ahora hacia atrás para encontrar a Chichi Chichi que va para adelante el que estaba por ahí para llegar era Loyola que evita el córner ahora el que sale Rosales Rosales que la tiene y la aguanta por ahí por el carril derecho ahora nuevamente para mandar Rosales ahora sí cobraron falta falta en ataque le cobraban por ahí correcto agradeciendo a los amigos de Ferretería Libertad venda por mayor y menor de materiales de construcción y alquiler de retros javadora Ferretería en general ubícanos en Avenida Colectora Mazana A5 Lote 52 Urbanización Sol de Carabello Primera etapa y a mí me puede llamar a mí me puede llamar al 992 835994 al 987413454 Ferretería Libertad ojo se retira del terreno de juego Rojas con la cazajía número 6 ingresa el número 19 Villanueva Villanueva entonces va a hacer su ingreso al terreno de juego en el cuadro de Social Pacífico mi estimado Kenneth Garrido con la 19 entonces Villanueva en el cuadro rosado muy bien Villanueva entonces también la defensa en la saga central Villanueva por Rojas si 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 no se preocupe mi estimado Iván el balón ahora para encontrar a Brandon Nemes la pelota se pierde por el costado ha caído el partido en intensidad esto es responsabilidad claramente del equipo de Social Pacífico desde el costado mueve ahora Ángeles hacia adelante para encontrar a De La Cruz falta le cobraron a De La Cruz bueno no tranquilos por favor tranquilos está con Amarilla sigue el fútbol porque la tiene por ahí Brandon el balón para Medina durísima y la entrada de Sánchez Amarilla para el defensor de Pacífico innecesario innecesario lo de Sánchez porque ahora va a tener que jugar buena parte de la segunda mitad condicionado mi estimado Iván en 16 minutos del segundo tiempo tarjeta María clarísima no fue dura la entrada contra el número 25 del conjunto de Sociedad de Olivar vamos a ver se trata el jugador vamos a ver me permite por favor que nega rido el jugador finalmente fue el que recibió la falta fue Medina jugador con la cazaquía número 24 piden la atención médica para el elemento del cuadro de Olivar vamos a aprovechar y saludar a la gente saludamos a Carlos Kichis que nos pone llegó el hincha más fiel un saludo para ti Carlos Kichis Edwin Orna nos pone buen pase de Brandon dejando su comentario vamos Brandon Neres Neme nos pone Roxana Orna dejando su comentario y Jenny Contreras nos pone vamos Pacífico muchas gracias a la gente que está enganchada que está conectada a la transmisión desde la cancha Perú va a caer el balón al área el centro de Flores es bueno para que lo tome bien el portero Fernández finalmente la maría fue para Flores el número 4 el mismo que dio la asistencia para el segundo gol de Pacífico el balón en profundidad el que va a llegar por ahí es Román no va a llegar finalmente el número 3 Román el balón se pierde ahora por el costado el que va a mover por ahí es el jugador Rosales hacia adentro para encontrar Espinosa Espinosa que va para adelante Espinosa que sigue Espinosa que va el balón en profundidad salió fuerte ahí a golpear el jugador Villanueva pero bien pone el cuerpo por ahí la pelota ya se pierde el balón abandona ya el terreno del juego por la línea de fondo me parece que finalmente sancionaron falta sí señor falta y desde el fondo vamos a ver Villanueva el central zurdo que ha ingresado en esta segunda mitad va a jugar desde el fondo Chichy que juega largo para encontrar por ahí a su compañero el jugador con la casaquilla número 9 el que la tiene es Ángeles hacia adelante el balón es para Espinosa Espinosa Caguante Espinosa al arco toma bien el portero ese balón bien ubicado sobre todo está desatado el portero mi estimado Iván desde el fondo va a jugar tu esta el portero con la casaquilla número 3 desde el fondo va a mover Quiroga finalmente el que va a lanzar es Quiroga finalmente lo habilita por el carril derecho a Rosales nadie esperaba ese pase ni siquiera el propio Rosales y es por eso que el balón abandona el terreno de juego por el carril derecho el costado va a jugar Chichi que juega hacia adelante para encontrar por ahí a Espinosa el que aguanta por ahí es Piero Moretti se arrincona solo Piero trataba de tirar una guacha por ahí y a partir de esto el balón abandona el terreno de juego porque le rebotaba Espinosa hacia adelante el olivar con Rosales Rosales para Medina que con el control se lo sacó bien a Villanueva buen trabajo por ahí de Román para ganar bien la posición y después enviarle el balón al lateral juega rápido ahora la gente del olivar con Piero Moretti que no tiene opciones le van de la cabeza Piero el balón ahora para encontrar a Rosales Rosales con Moretti nuevamente mete el cambio de frente Rosales va hacia adentro y bien Rosales el balón hacia el centro sobre el círculo central de Hotbeck el que recibe por ahí Flores que abre el campo nuevamente por derecha para encontrar a Rosales Rosales con Loyola y va Loyola que se quiere meter al área demasiado demasiado fuerte ese toque para picar la pelota el balón abandona el terreno del juego por la línea de fondo mi estimado Iván Alcántara me parece oportuno agradecer a nuestros amigos de Hotbeck amigos deportistas alcanzan tu mayor comodidad eligiendo la mejor medias y prendas deportivas 100% al godón de Hotbeck que te da la comodidad y seguridad que necesitas para realizar tus actividades diarias Hotbeck medias y prendas deportivas 100% al godón el placer el placer de hacer deportes se viene con todo el cuadro de olivar ojo porque el que venía por ahí era Brandon Nemes para poner el cuerpo bien Flores el número 4 balón abandona el terreno del juego y agradeciendo también a nuestros amigos desde Ferretería Libertad de Aventa por mayor y por menor de materiales de construcción alquiler de retroexcavadora y ferretería en general ubicanos en Avenida Colectora Manzana A5 Lote 52 Urbanización El Sol de Carabahillo primera etapa comunícate al 992 835 994 o al 987 413 454 Ferretería Libertad Puntualidad Garantía y Seguridad se viene ahora el equipo del olivar con Flores que tomó ahora la banda derecha Flores hacia adentro para perfilarse para su sur del centro es bueno ¡Brandon Némez! ¡Qué cerca que estuvo el primero! Varios lo gritaban en la tribuna apareció sorprendiendo a todo el mundo Brandon anticipándose en ese primer palo ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo complicó Flores con ese centro mi estimado Iván Alcántara! Ha estado cerca el empate el olivar después de un buen rato se aproxima ya voy contigo Iván porque el que se viene Ángeles abre el campo ahora con Piero Piero para encontrar por ahí al jugador de la cruz avanza Piero Ángeles bien abajo Quiroga para echar ese balón por el costado la pelota es de la cruz de la cruz que ganaba bien pero estaba bien Némez Némez Orna para tomar esa pelota finalmente balón abandona el terreno del juego que cerca estuvo el olivar del empate Iván sí con el jugador con la cazaquía número 25 Brandon Némez que le pegó de buena manera ese balón mi estimado mi estimado Kenneth pero el balón pasa rozando prácticamente el palo ¿no? la verdad es que si por ahí definía de buena manera si no tenía la marca del defensor del cuadro del pacífico hubiéramos estado cantando el empate del conjunto del olivar por ahora ya llegando a 22 minutos a 22 minutos del juego se mantiene el 2 a 1 en favor del cuadro rosado en favor del cuadro del pacífico el que la tiene por ahí ahora es Flores avanza Flores el zurdo el número 22 del olivar el que acortaba bien ese pase era el jugador Piero Vangelés ahora el que recibe es de la cruz va hacia adelante de la cruz retrocede para jugar con Flores Flores con Villanueva Villanueva que va a jugar largo el balón en profundidad de Villanueva el que resuelve bien en el fondo es Sánchez el defensor del equipo del olivar el que toma esa pelota por ahí es Roca y que lugar para perder el balón es buena la pelota para encontrar a Flores 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 genial intervención de Villanueva que llegó en el momento justo para barrer ahora el que recibe es Roca Roca para encontrar de la cruz de la cruz hacia adelante para Piero Ángeles el rechazo por ahí del juego Roca la pelota abandona el terreno de juego somos desde la cancha la pasión echa emoción el que va a mover desde el costado es el jugador Quiroga que encontró bien a Espinosa por el carril central Espinosa ahora para encontrar a Rosales Rosales para Espinosa nuevamente la dejaba pasar Espinosa el balón el balón es para el zurdo Flores buena pelota para Medina está habilitado Medina el arquero ataja donde el arquero para salvar a Pacífico para ahogarle el grito de gol al equipo del Olivar se viene Brandon Nemes Brandon Nemes en el área estaba bien ahí para llegar el jugador Flores ya voy contigo Iván Alcántara el balón ahora es de Brandon Nemes que aguanta bien la marca Brandon Nemes muy bien ahí estaba el jugador Piero Ángeles ojo porque ahora la contra es para Pacífico el que progresa por ahí es el jugador Ángeles ahora para encontrar a Chichi en el área fuera de juego nuevamente dudoso del juez de línea que trabaja por esa zona mi estimado Iván Alcántara progresa ahora la gente del Olivar el que resuelve es Villanueve en el fondo recupera Medina fuerte para Trabar Román el rebote va a ser favorable para Loyola fuerte a la marca por ahí de forma desafortunada levantaba por ahí la pierna hay falta mi estimado Iván Alcántara que atajadón de Fernández Iván Alcántara no pero el remate de Flores también fue muy bueno el pase filtrado buscando los dos delanteros fue el correcto luego de esta ojo porque se ven Espinoza 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 para el carril central la pura habilidad de Espinoza para meterse al área sobre la marca de Brandon Nemes también llega Jesús Sánchez a marcar Espinoza para sacar el centro finalmente se le hace rebotar por ahí al número 25 Brandon que aparece por todos lados realmente ahora en función defensiva va a caer el centro del equipo de Social Pacífico somos desde la cancha la pasión hecho emoción caminando ya sobre los 25 minutos de esa segunda parte 2 a 1 2 a 1 lo gana el equipo de Social Pacífico sobre el Olivar en el primer tiempo llegaron los goles para el equipo rosado descontó el equipo blanco y negro en el segundo tiempo ojo con el rebote el rechazo complementado por Flores ahora el que la toma por el carril central es el jugador Santa María que juega bien sobre el costado para encontrar a Román el centro de Román al segundo palo de la cruz rechaza ahora la gente del Olivar para encontrar aquí a Quiroga Quiroga hacia adelante para asociarse con Flores recupera Santa María Santa María para encontrar a Ángeles Ángeles que aguanta bien esa pelota y se asocia por ahí con Chichi por el carril central ahora para que progrese el equipo de Pacífico la falta la falta por ahí era del jugador Espinosa somos desde la cancha el que va a mover ese balón es Villanueva desde el círculo central de Hotbeck el centro de Villanueva para encontrar de la cruz el cabezazo débil lo toma bien cuesta ojo que la diferencia aún solo es de uno el que juega por ahí es Brandon Nemes que juega hacia adelante para encontrar a Medina bien Medina con el control para dejarlo atrás el jugador Flores y va Medina que puede sacar el centro buen trabajo de Villanueva ha habido un buen trabajo en los centrales en Pacífico Iván Alcántara pero que buena jugada de Medina que buena jugada personal para sacarse la marca lateral del conjunto rosado se desbordaba sacó el centro pero la defensa del conjunto rosado termina mandando el balón al tiro de esquina ya sobre 26 minutos de juego se viene un tiro de esquina para el cuadro del olivar va a caer el centro entonces al área de Pacífico el centro el rechazo de Villanueva y ojo porque va a arrancar de la cruz el que llega también por ahí es Espinosa para estorbarse los dos bueno se viene Espinosa avanza Espinosa ahora partiendo desde la izquierda Espinosa que traslada ahora si abre el campo para que se proyecte Román para que saque el zurdo el zurdo Román el centro de Román llegaba por el segundo palo el Nueve Ángeles el balón abandona el terreno del juego y desde el fondo mueve el olivar ahora el que la tenía por ahí era el jugador Espinosa la pelota que estaba en movimiento cuando se ejecutaba el saque de meta es lo que indica el árbitro desde el fondo va a mover el olivar el balón hacia el costado para que el que reciba por acá sea Rosales Rosales hacia adentro para asociarse con Loyola y va para adelante Loyola la marca incisiva de Román que echa un partidazo el balón es de Flores el hábil Flores el zurdo que la pierde ahora recupera Pacífico ahora el que la atiende de Santa María hacia adentro para encontrar Ángeles Ángeles toma viento esta le digo está para el cambio Flores porque es muy bueno pero muchas veces no identifica los momentos como para trasladar mi estimado Iván Alcántara lo mismo del primer tiempo del jugador 22 Iván jugador con mucha habilidad mucha técnica pero que traslada mucho el balón incluso se lo hacen saber desde la tribuna así es no le dicen sueltele suelte el balón le gritan al jugador de cuadro del olivar por ahora Pacífico aguantando el resultado aguantando el partido con 28 minutos de este segundo tiempo ojo porque se viene Brandon Nemes Brandon Nemes que levanta esa pelota el balón ahora es para Medina Flores para resolver en el complemento del despeje está por ahí el jugador Piero Ángeles que sale bien por izquierda para encontrar aquí al jugador Villanueva por el carril derecho para que la pierda Villanueva muy frágil fue a la dividida y el jugador Piero Moretti ahora el que la tiene por ahí es Brandon Nemes que va hacia adentro el balón para buscar a Medina ya también por cansancio me parece no llega ese balón sin embargo Román resuelve de esta manera desde el costado vamos a ver el equipo por el olivar con Sánchez el balón es para Sánchez nuevamente Jesús Sánchez que se asocia por ahí con Espinosa Espinosa para Brandon se tira por ahí Fernández evita que esa pelota abandone el terreno de juego y me parece que se viene una nueva variante mi estimado Iván desde el fondo mueve Fernández ahora el que resuelve en el fondo era el defensor Quiroga ahora el que la tiene por aquí es Piero Moretti el que la tiene por ahí es Rosales le pedía que se abra por ahí Moretti a Rosales al otro lado Piero el balón es para encontrar aquí por el carril central Espinosa Espinosa que avanza la pierde el jugador Espinosa el rebote favorable para el olivar complicado Piero Moretti siempre incisivo jugar por derecha el número 8 muy bien se retira entonces con la cazaquilla número 5 Loyola mi estimado Iván Alcántara e ingresó Pereira con la 33 muy bien ahora el que la tiene Rosales ponía bien el cuerpo y se fabricaba la falta Iván y si hay un fall hay que llamar a nuestros amigos de Terra Médicos y ambulancias al servicio de tu salud ahora llamar al 929 678 286 tome usted mi estimado que déngalo ahí no se preocupe hay un tiro libre para el cuadro del olivar vamos a ver cómo aprovecha esa opción clara de gol el cuadro blanco y negro que no quiere irse con las manos vacías desde inicio de fecha 4 de la liga de citales San Martín de Porres va acá en el centro de Piero Moretti buen centro de Moretti por encontrar Medina gol 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 de el olivar de esta manera a través del balón detenido logra el empate la gente del olivar un buen centro le gritaban a Moretti tiró un buen centro el 8 y lo encontró en la zona del 9 al 24 a Medina para que cabecee hacia atrás para que sorprenda a todos incluso al portero que quedaba sin opciones es un golazo de Hotbeck el placer de hacer deporte ya voy contigo Iván Alcántara porque se viene ahora el equipo de Pacífico por el carril derecho con Ángeles bien para robar ahora Espinosa y está para voltearlo el equipo del olivar equivocado el pase por ahí Espinosa el que roba es Román va para adelante Román por el carril izquierdo para que progrese el equipo de Pacífico al centro segundo palo de la cruz gol 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 de social pacífico decía que estaba para voltearlo el olivar no señor golpe de autoridad del equipo de Pacífico en el partido la buena progresión la buena progresión del número 3 por el carril izquierdo del jugador Román que había hecho un partidazo y ahora lo complementa con ese gran centro para de la cruz que apareció para sorprender a todos para decir de que a Pacífico no se le escape este partido para que lo grite toda la gente del cuadro rosado para sorprender incluso al portero tuesta es un golazo de Hotbeck el placer de hacer deporte déjeme respirar Iván Alcántara que partido que emociones mi estimado que en el Garrido esto es lo que tiene la Copa Perú en la jugada anterior Medina de cabeza anotaba el 2 a 2 parecía que se venía con todo el cuadro de olivar luego de un tiro de esquina pero bien esta buena jugada el pase por la banda por parte de Román el centro para de la cruz que sacó un muy buen remate nada que hacer para el portero tuesta anotó el tercero para el cuadro del Pacífico tres para el cuadro de Social Pacífico dos para el cuadro del olivar un golazo de Hotbeck el placer de hacer deporte y se viene con todo el cuadro del Pacífico y ojo porque avanza por el carril derecho el equipo de Pacífico el balón era por Espinosa el que la tiene por ahí es el jugador Pereira sancionan falta ya y ahora avanza el equipo del olivar el balón en profundidad de Flores para encontrar a Brandon Neves elegantemente rechaza el jugador Villanueva el 19 el defensor que ingresó en la segunda mitad desde el costado vamos a ver Rosales se dio un cambio Iván Alcántara ingresó con la 32 Leiva Leiva el terreno del juego en el campo del cuadro del olivar con la número 32 al terreno del juego Leiva se retiró Jesús Sánchez en el cuadro en el cuadro del olivar ojo porque se viene Pereira Pereira el centro para encontrar a Medina el rechazo por ahí de Flores la pelota que abandona el terreno del juego por la línea en el fondo ahora tiro de esquina por el olivar que no baja los brazos caminando ya sobre los 34 minutos de esta primera parte de la segunda parte del centro de Brandon Nimes el rechazo por ahí de Ángeles ahora el que la tiene Flores el zurdo que la pisa el zurdo que va el balón es de Medina finalmente era Piero Maretti el rechazo ojo que quedó mano a mano en el fondo del olivar y va Espinosa 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 para ganar la posición le quedaba muy larga finalmente esa pelota y va Espinosa no tiene opciones de la cruz que no le marcaba el movimiento el balón es para de la cruz que aguanta ahí y temporiza el fútbol el balón es de Santa María el balón hacia la banda ahora para encontrar a Chichi la pelota que abandona el terreno de juego pudo administrar mucho mejor esta situación el equipo de Social Pacific así es Kenneth Garrido una contra rápida por parte del cuadro rosado no logra no logra poder sacar un buen centro de Espinosa y la jugada se termina diluyendo en el conjunto de Social Pacific los hombros de la cancha la pasión echa emoción agradeciendo a Hotbeck amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% algo de dónde Hotbeck Hotbeck es el placer de hacer deporte Kenneth Garrido es un partido con muchas emociones el que tenemos el día de hoy cuando le llegó Juan Fernández y Junior Ritón que van aquí a tomar la aposta luego de la transmisión y ojo porque el balón viene para Espinosa el que recibe es Espinosa aguanta y la pisa bien gira sobre la marca el centro para encontrar a Chichi para liquidar esto bien Rosales ahora el que recibe por ahí es el jugador Piero Moretti que aguanta y va Moretti complicado ahí con la marca de De La Cruz aguanta Moretti el balón para encontrar a Sánchez Sánchez pase Rosales por Dios el que ataca por ahí en el espacio Rosales por el carril derecho el balón ahora hacia adelante para encontrar a Pereira es picante Pereira el jugador número 33 va hacia adentro Pereira se sacó el balón de encima ahora el que la atiende es Ángeles Santa María hacia atrás el balón Flores para cualquier lado el que va a tomar el balón en el fondo es Tuesta vaya para adelante el equipo del Olivar ahora el que recibe por ahí Esquiroga que progresa por el carril central duda en lanzar finalmente bien Román partidazo de Román el 3 mi estimado Iván Alcántara ojo porque el que la tiene por ahí es el equipo de Pacífico recupera el Olivar el balón el balón el de Flores buen balón para Brandon eso tiene Flores Iván tiene muy buen pie mi estimado Iván Alcántara lo hemos o de alguna manera hemos hecho saber ese quizá defecto que tienen trasladar mucho con la pelota pero tiene muy buena técnica mi estimado Iván Alcántara por eso también lo dejó el entrenador porque todos pedían el cambio pero el entrenador dijo no hay que aguantarle un momento Flores está poniendo buenos pases tiene un error en la conducción al no soltar rápido el balón pero aún así está teniendo un partido aceptable creo yo el día de hoy el Olivar venía venía con buen pie luego de esta ojo porque se ven Ángeles Ángeles para la Cruz golazo gool 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 de Pacífico llegó el cuarto de esta manera para que sume su primer triunfo pacífico en la liga el pase filtrado de Ángeles de buena manera tras la diagonal que pedía desde hace un buen rato el buen Juan Andrés Fernández ahora sí marcó el pase de la Cruz y definió ante la salida del portero es un golazo de Hotbeck el placer de hacer deporte para liquidar todo de la Cruz lo hizo 4 a 2 lo gana el equipo de Social Pacífico sobre el Olivar Iván Alcántara qué partido no qué partido ruleta de emociones total la recuperación Román con la cazaquía número 3 el pase para Ángeles y Ángeles que esperó el momento preciso al ver que se desmarcaba de la Cruz y le puso un pase bellísimo estupendo entre los defensores nada que hacer para el portero toda esta buena definición de la Cruz que anota su doblete y anota el cuarto tanto del cuadro de Social Pacífico 4 para Pacífico 2 para el conjunto del Olivar ya sobre 39 minutos de juego me parece que este partido tiene cifras definitivas mi estimado Kenny Garrido va a caer el centro el centro de Brandon Neme Román que también defiende ahora el que va para adelante es el equipo de Pacífico para matarlo Santa María bien en el fondo Piero Moretti que quedaba casi de última por derecha para encontrar a Brandon Neme que ahora juega perfil cambiado el jugador con la cazaquía número 25 ahora el que la tiene es Espinosa muy avisado el pase del capitán ahora el que recibe por aquí es de la Cruz de la Cruz para Santa María erraba el pase y en el fondo Quiroga quedando como último hombre el balón en profundidad para Brandon vaya para adelante Brandon se mete al área Brandon gana la posición el balón hacia atrás Medina penal cobró que manera de ponerlo más emocionante mi estimado Iván Alcántara ganó la posición el jugador Medina y sancionó penal el árbitro Iván para mí no es penal mi estimado Kenneth le puedo dar el beneficio de la duda por una supuesta obstrucción en el remate pero para mí no hay penales hombro con hombro la marca del jugador del cuadro de social pacífico pero bueno le acaba de conceder un salvavidas el árbitro del conjunto del olivar que ya sobre 40 minutos puede conseguir este descuento que nos permitan 5 minutos de pura emoción en el partido vamos a ver cómo define este tiro penal el conjunto el conjunto del olivar frente al balón me parece que va a ejecutar el jugador con la cazaquilla número 2 Rosales el encargado del remate así es con la confianza el jugador con la cazaquilla número 2 lateral derecho jugador Rosales que le va a pegar toma una distancia considerable toma un vuelo considerable se prepara una variante Iván encerradas entonces en el área de Fernández el jugador Rosales y el portero Fernández para que se aproxime el equipo del olivar con este penal le va a pegar Rosales golazo gool de el olivar Rosales que le pegó una bomba y el árbitro como para ilusionar un poquito a los hinchas del olivar sanciona el penal en el último instante del partido culmina entonces el duelo de esta manera suma ahora sus primeros tres puntos la gente de Social Pacífico el equipo dirigido por el profe Libeltrán le ha ganado al olivar Iván Alcántara un partido lleno de emociones un partido la verdad muy interesante entre ambas escuadras tanto Pacífico como el olivar nos han regalado una mañana llena de goles llena de buen fútbol en la última acción Rosales definió muy bien el penal anotaba el 4-3 pero ni bien terminaba de anotar el penal terminaba por terminar bueno culminaba el árbitro de compromiso el encuentro bueno final del partido final del encuentro que han agarrido nosotros nos despedimos porque en breve se viene el partido entre las escuadras de Santa Fe contra el conjunto vamos a Santa Fe mi estimado Juan Andrés Fernández que va a medirse ante el elenco ante el elenco vamos a tener en breve el siguiente partido por desde la cancha Perú pausa y volvemos